¿Qué tal es Taylor? Si está el Vice y en este vídeo os voy a enseñar a cómo comprar por Aliexpress totalmente gratis, 100% legal. Antes de empezar el vídeo, dadle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales que les tenéis aquí abajo en la descripción y ya sabéis que tenéis mi curso de automatización de YouTube en el que se puede llegar a generar mucho dinero con este negocio y también tenéis mi curso de compra y venta por Wallapop, el que también se puede llegar a generar mucho dinero. Así que lo tenéis aquí abajo en la descripción a un precio bastante barato en comparación con el próximo mes que lo subiría el doble de precio. Así que aprovechar, lo tenéis aquí abajo en la descripción y aprenderéis muchísimo para poder llegar a ser vuestro propio jefe y ser libres de vuestro propio tiempo y de vuestra propia vida. Vale, pues vais al primer link que tenéis en la descripción y os descargáis esta aplicación de la Play Store, ¿vale? Para ganar dinero haciendo las tareas que nos van pidiendo. Os lo dejo en la descripción y tenéis que poner el código que os pone en la descripción para conseguir crédito gratis, ¿vale? Y de esta forma, pues lógicamente conseguiréis más dinero, ¿vale? Y si queréis ganar por más dinero, tenéis que ir completando las tareas que nos van pidiendo aquí, ¿vale? Las vamos completando, ¿vale? Y una vez que tengamos ya las tareas y vayamos consiguiendo dinero, iríamos donde los pagos y nos lo transferimos a nuestra cuenta de Paypal. Y de esta forma luego utilizaríamos el dinero para comprar tanto en Amazon como en la aplicación que queramos. Bueno, Stylers, os dejo la aplicación aquí abajo en la descripción. Ya sabéis, muy importante, tenéis que poner el código que os pone en la descripción, ¿vale? Lo ponéis y conseguiréis créditos extra, ¿vale? Para tener más dinero, ¿vale? Para gastaros en la aplicación. Así que, bueno, de esta forma, pues vais haciendo las tareas y vais acumulando dinero para ya poder comprar ya las cosas que os gustan. ¿Vale? Así que, bueno, Stylers, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle un buen like, activad la campanita para no perderos mis próximos vídeos. Y nos vemos en mi próximo vídeo, Stylers.